Se sabe que los ganaderos inician labores casi a las 3 de la madrugada para poder cumplir los dos ordeños del día y por lo general a las 9 de la noche todavía atienden a los animales, pero se las arreglan para estar informados. Toda esa revuelta que han armado la están armando unos cuantos que tienen la mente un poquito débil. Nosotros tenemos que no dejar que se pierda esto. La posición que debe tomar del pueblo con la misma que estoy tomando yo es seguir luchando para echar esto para adelante y no dejar que la revolución se nos caiga por una bobería. Porque si en definitiva cuenta hemos llegado hasta aquí, 60 y pico años desde que llevamos luchando, hemos tenido tiempos buenos y tiempos malos y hemos luchado contra el bloqueo constantemente ahí, ahí, ahí. Y hemos llegado hasta aquí, pues vamos a seguir por ahí, para allá se llegamos. De todas formas, por eso nos vamos a hacer caer la revolución. Y con toda la autoridad moral que les asiste, estos trabajadores exponen argumentos que consideran irrebatibles. Son unos oportunistas, pero unos oportunistas desde un poquito malagradecidos. No tienen en cuenta todo lo que se hace en este país por los niños, por los ancianos. El país está haciendo el esfuerzo porque todo el mundo se ponga la vacuna. Y hay problemas con el bloqueo de inyecciones, de jeringuillas y eso que no hay, pero están luchando por resolver ese problema. Y yo pienso que a todo el pueblo se les ponga la vacuna. Son la gente que no entiende del esfuerzo que tiene que hacer el país. Y que hay vacunas de aquí desarrolladas que están curando a las personas. Así piensa la tropa de Silvio, gente de pueblo, con los pies en la tierra y la fortaleza de pensamiento que acompaña siempre a los que la hacen producir. Liudmila Talancón y Manolo Rodríguez Salas, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!